Me dijo Lupillo, me dijo, ¿sabes quién es el indicado para sacar a Maripilli? Y yo, me dice, un melaza que es muy fuerte, su público en Nueva York. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí ahora Alana está diciéndoles, filtrando información que decía Lupillo Rivera allá en su cuarto. Y es que comenta que en su momento decía, en la de ustedes saben quién sí puede sacar a Maripilli. Y todos se quedaban sorprendidos de quién, quién. Y decía Alana, nos confesó que quien la podría sacar era melaza. Y justamente nosotros vimos esa conversación, la tuvieron en la cocina. Y decía Lupillo que era melaza porque la mayor cantidad de los que votan están en Nueva York. Y que votan incluso más que Puerto Rico. En aquel entonces lo dijo así. Y pues bueno, comenta ahí Alana que de cierta manera, pues ellos creían lo que les decía Lupillo Rivera. Pero ya viendo esta situación, pues notan que es totalmente diferente lo que se dice con lo que verdaderamente pasa. Y bueno, vamos a ver a continuación lo que dijo Alana precisamente. Una vez me dijo Lupillo, me dijo, ¿sabes quién es el indicado para sacar a Maripilli? Y yo, me dice, un melaza que es muy fuerte. Por su público en Nueva York. Y ahí es cuando dice que tal cual les dijo Lupillo, que el indicado para sacar a Maripilli era melaza, que es muy fuerte, justamente por su público de Nueva York. Y pues Rome se quedaba en la de, no manches, ¿cómo crees? ¿Cuándo iba a suceder eso? Y ahí dice Maripilli, y no me logró sacar. Dice Lupillo está loco por sacarme y ni él mismo me podría sacar. Si me voy a la línea yo y él, seguramente sale él, dice Maripilli. No me ha podido sacar. Y yo creo que si me voy a la línea con él sola, lo saco yo a él. Y bueno, eso es lo que comenta Maripilli. Que ella considera que si la mandan a una sala de eliminación con Lupillo, lo sacan a él. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios de lo que dijo aquí Maripilli. Es que estamos especulando. Lupillo me quiere a mí menospreciar, no sabe quién soy yo. Porque muchas veces me dijo, no, que si yo tengo 30 años de carrera, yo perfecto, yo tengo 25 años de carrera. Y aquí todos tenemos carrera. Nadie... Y bueno, esto es lo que comentó Maripilli. Que ahí dentro todos tienen carrera. Que porque en algún momento Lupillo quiso decir que él tenía 30 años de carrera. Refiriéndose a que tal vez tendría mucho más apoyo que muchos de ahí de la casa. Pero dice Maripilli que ahí todos tienen hasta cierto punto su apoyo. Todos tienen a sus fans. Y que vaya, que no por ser Lupillo Rivera, este, quisiera subbajar a los demás. O no por, o no la quisiera subbajar a ella. Dice que ella también tenía, tiene 25 años de carrera. Porque muchas veces me dijo, no, que si yo tengo 30 años de carrera, yo perfecto, yo tengo 25 años de carrera. Y aquí todos tenemos carrera. Nadie es menos que nadie. Y todo el mundo... Y bueno, eso fue lo que dijo Maripilli Rivera. Que justamente ahí dentro todos tienen carrera. Así como Lupillo, así como Maripilli. Y que todos tenían su público que apoyaban o su favorito. Y que además de eso, pues en aquel entonces, el cuarto tierra, todos eran un complemento para que el cuarto fuera el más querido. Todos eran necesarios en aquel entonces para que tuvieran todo ese apoyo del público que llegaron a tener. Todo el mundo vino al mismo, todo el mundo vino al mismo propósito tuyo. A ganar y dejaron muchas cosas por si sacrificabas allá. Porque él todo el tiempo yo vine a ganar. Y me lo dijo delante de Adame y de Cristina. Y bueno, eso fue lo que dijo Maripilli. Dice que en aquel momento, y sí, también lo recordamos que en algún Zoom lo dijo. Yo vengo a ganar. Yo le dije a mis hijos y vine con esa promesa. Y pues así mismo es que ahora comenta que va a ganar. Y era capaz de, vaya, de eliminar hasta su propio cuarto. Él no tomó cariño de nadie. Él simplemente fue a jugar, fue a hacer estrategias y punto.